Siempre ha querido servir a su país, veremos a dónde lo va a enviar el señor presidente de la república, tenemos que ser respetuosos, aquí no ha llegado ningún oficio de parte de gobernación, que es el canal correspondiente, pero bueno, ya hay muchos rumores de que a dónde va uno y a dónde va otro. Pero yo sí quiero decir, estoy enterado de que la que hoy deja de ser procuradora general de la república, Arely Gómez fue una espléndida procuradora, en dos años y medio no generó problemas, condujo con gran rectitud y gran honestidad a la procuraduría y yo me siento de verdad muy orgulloso del trabajo de mi ex compañera senadora y le deseo mucha suerte en las nuevas funciones que le va a asignar el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Hay algún tiempo, senador, para que se den estos cambios? El tiempo, todo indica que parece que el día de hoy en la tarde el presidente de la república enviará a la mesa directiva y a la solicitud de aprobación para tanto Raúl Cervantes como para Arely, pero esperemos primero que nos llegue aquí. Gracias. A ver, yo lo viví como presidente de puntos constitucionales el primer año, primer año se aprobaron muchísimas reformas de gran calado, les puedo hablar de la educativa, la de telecomunicaciones, la energética y Raúl siempre estuvo pendiente, atento, haciendo su tarea, conduciendo a las otras comisiones que tenían que ver con estos asuntos y sin duda alguna hizo un gran papel. A Raúl yo le doy mi enorme reconocimiento, le deseo mucha suerte en la nueva tarea que será asignado por el presidente de la república y estoy seguro que tiene la juventud, que tiene el coraje, que tiene la formación para hacer lo que el presidente lo va a invitar. Gracias. ¿Qué perfil debe de tener en este momento encargado de la procuraduría? ¿Quién qué? ¿Qué perfil debe de tener? Bueno, un gran abogado, un hombre que conozca las leyes, un hombre que tenga carácter, un hombre que sepa negociar y conciliar y algo muy importante, que sepa escuchar y Raúl tuvo ese privilegio de escuchar a la sociedad civil en los últimos días, de estar muy pegada a la sociedad civil, quien juega cada día un papel más importante en la vida nacional de mi país. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes vieron el día de hoy la despedida al senador Cervantes, ex senador, con licencia. Es un hombre que se ganó el respeto, el cariño, yo diría la admiración de muchas senadoras y senadores de los diversos grupos parlamentarios. Hicieron uso de la palabra 15 o 16 senadoras de todos los partidos y senadores y hay un absoluto reconocimiento a la tarea de Raúl Cervantes. Ahora lo que nos queda es que nos envíe el señor presidente de la república, a dónde va a ir Raúl Cervantes, a dónde va a ir la ex procuradora que me informó que ya está, ya informó en la procuraduría que se va. Hay que esperar la notificación oficial del presidente de la república. Estaba yo con el presidente del senado, va a tener una guardia toda la tarde y toda la noche y estoy seguro que hoy mismo llegará, están planeando si es así, si llega el día de mañana que comparezca en la comisión de justicia Raúl Cervantes y el jueves en la comisión anticorrupción Arely Gómez. Yo estoy de verdad muy contento, creo que son dos pilares fundamentales. Ustedes conocieron a Arely Gómez como senadora de la república, una mujer honesta, una mujer trabajadora, una mujer muy cumplida y yo felicito de verdad estos años que estuvo al frente de la procuraduría el trabajo serio y profesional de mi compañera Arely Gómez. A ver, no puede hacerse un lado los problemas que están todavía latentes en la procuraduría, lo que sí lo dijo muy claro en su discurso, dijo primero un diagnóstico de fondo para ver hacia dónde vamos a llevar la procuraduría. Yo estoy convencido de que si esto pasa y el presidente manda el oficio el día de hoy, mañana ustedes verán en la comparecencia de Raúl Cervantes, una comparecencia donde él va a contestar sin duda alguna todo el cuestionamiento que pueda tener de cualquier partido de oposición. Y dos, el jueves verán también a esta mujer que ha crecido mucho, una mujer que está formada, una mujer que es una gran abogada, que se va a una de las tareas más importantes, la función pública. El clamor de México es vamos a atacar la corrupción y estoy convencido que Arely y el ex senador Raúl Cervantes van a ser una gran pareja para trabajar por el bien de México. Bueno, senador, ¿cuándo reprogramaron la comparecencia del secretario Osorio Ochoa? No hay todavía fecha, hablé con él, estaba de viaje, no lo pude localizar, estaba volando. El día de hoy por la tarde hablaré cuando regrese y mañana mismo les informaré cuándo va a venir el secretario. ¿La canciller se mantiene para el 3 de noviembre? Sí, absolutamente. Se mantiene y espero ya no tengamos ningún jaloneo antes y que pueda comparecer. La corte está por resolver una sentencia para, pues, algunos con los cuentos consideran que es limitar la libertad de expresión a través de una reforma al derecho de réplica. No sé ustedes en el PRI cómo están viendo este proyecto que ya está circulando. A ver, yo creo que lo único que defendemos en el PRI lo hemos hecho siempre. He tenido el privilegio desde muy joven de estar en contacto con los medios de comunicación. Es una conquista que no puede echarse para atrás. La libertad de expresión llegó para quedarse en nuestro país. Es parte de la democracia. Es el fortalecimiento de la democracia. No conozco el dictamen. Escuché en la radio y vi en algunos periódicos y en la televisión. Pero yo espero y estoy consciente porque conozco a los 11 ministras y a los ministros. A los 11 son gente muy seria que jamás pensarán en limitar la libertad de expresión de ninguno de los periodistas que cada vez hacen su trabajo con más seriedad, con más profesionalismo, con gran ética. Y me consta, yo he vivido muy cerca de ustedes, no solo en el Senado, sino en Cámara de Diputados. Tengo muchas amigas y amigos de los medios, dueños de ellos, y ni un paso para atrás. Vamos a seguir respetando y vamos a seguir fortaleciendo la libertad de expresión. ¿Cuándo manda su iniciativa, la del Ejército, que me suena la bien? Vamos a trabajar con el General Secretario y con el Almirante. Ya hablé con ellos. Vamos a tener una comida. El Grupo Parlamentario del PRI me han pedido estar en esa reunión y trabajar. ¿Y para qué quieren saber cuándo? Pero vamos a... Para tener claridad. El lunes, el lunes vamos a comer en la Defensa Nacional, van mis compañeros senadores. Primero, manifestarle un apoyo incondicional a las Fuerzas Armadas, que han jugado un rol siempre muy importante en el país. Y segundo, ver cuáles son sus inquietudes. Sé que vienen trabajando y avanzando en sus inquietudes, que nos las den, y nosotros empezar a trabajar para hacer iniciativas y fortalecer... ¿Sí lo ve viable para este periodo? Vamos a ver hasta dónde estaban avanzados. Lo que quiero es ver cómo están avanzados, pero ya el Grupo Parlamentario está echado para adelante para fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas de México. Gracias, muchas gracias. ¿Y el presidente de la República, el presidente de la República, sobre la reforma a la ley, sobre la noticia, sobre los magistrados electorales? Mañana sale. ¿El dictamen ya lo aprobaron? Ya lo aprobó. ¿Ya está aprobado? ¿Comisiones? En comisiones. ¿Ya lo aprobó no hay? Me informaron que sí, sí va a pasar ahorita, pero ya eran las cinco y media después de esto. Mañana lo vamos a aprobar, como vamos a aprobar mañana la ley de ingresos.